Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de mejorar hoy le compartimos un nuevo vídeo manda mensajes con distintos tipos de letra en whatsapp dentro de whatsapp dentro de la propia aplicación propiedad de facebook existe una manera para modificar la letra y la forma en la que lo mandamos no es que sea especialmente espectacular pero sí que puede ser de gran ayuda dependiendo del tipo de mensaje que queramos mandar realmente no modifica la letra sino que la transforma de cuatro maneras diferentes negrita para conseguir este tipo de letra debemos escribir el texto entre asteriscos asterisco texto asterisco cursiva si queremos que aparezca con la letra ligeramente tumbada debemos escribir un guión bajo antes y después del texto tachado para que lo vayamos a escribir aparezca tachado solamente lo debemos escribir entre el símbolo símbolo texto y símbolo mono espaciado si quieres conseguir este tipo de efecto en las letras debes escribir el texto entre tres comillas invertidas usar un icode para whatsapp si normalmente usas whatsapp en versión para el navegador es decir whatsapp web debes saber que tienes una extensión para cron que te va a permitir escribir lo que quieras en un montón de tipos de letras distintas estas letras hay veces que no transforman bien las que tenemos en nuestro idioma por lo que deberás estar atento para que todo se haya escrito de manera correcta vamos a la tienda de extensiones de cron una vez allí escribimos en la barra de búsqueda unico test convert seleccionamos la primera opción que nos sale la que pone ofreciendo por unico test convert 360.com en este momento debemos apretar el botón azul que pone añadir a cron nos preguntan si queremos instalar unico test convert a lo que debamos contestar pulsando en añadir extensión ahora que está añadido debemos ver el símbolo de esta extensión en la parte superior derecha en cron como recuadro azul si pulsamos en él veremos un letrero que pone visit web donde debemos pulsar en este momento sólo queda que donde pone enter text escribimos el texto que queramos que aparezca en whatsapp inmediatamente vemos como todos los tipos de letras que aparecen abajo han escrito exactamente lo mismo por lo que lo único que tenemos que hacer es copiar y después pegar en whatsapp el tipo de letra que más nos guste así de fácil y sencillo bueno amigos esto ha sido todo por hoy espero les haya gustado el vídeo me regalen una manito arriba y se suscriban al canal cada día estaré subiendo un vídeo para que estén atentos gracias